hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy vamos a ver algo muy interesante vamos a ver el próximo contenido de la caja premium vamos a ver la próxima caja de provisiones y la próxima caja también está la personalizada y algunas look y credit chicos así que bastantes cositas y tengo malas noticias así que bueno vamos a empezar así les voy contando la mala noticia bueno chicos la mala noticia es que otra vez tenemos caja premium con skin de laboratorio en este caso tenemos la m16 es que el éter es que le tal con perdón el nombre está está muy buena realmente por una muy buena skin que tiene movimiento varios detalles ahí veíamos su efecto de eliminación la skin bastante bonita en mi opinión el efecto se está muy bueno dos y estilo sangre la forma avanzada ya tiene bastante detallitos es como un color muy particular el de la skin me llama mucho la atención la textura que tiene y ahí vemos chicos su mensaje de eliminación está muy muy buena realmente pero bueno ya sabemos las cajas primero así no las queremos más queremos cajas premium con aseguradas queremos las antiguas cajas premium que por lo menos nos aseguraban algún objeto y sabíamos que al tirar 30 tiros teníamos tres objetos que podían ser un trajecito una skin de arma una mochila o algo así pero bueno nos toca otra vez está este tipo de cajas premium la cual bueno a mí no me gusta para nada porque él es perder cajas y no sirve luego chicos tenemos acá la caja personalizada una caja que creo que hace nada salió una premium de este con estas skins pero bueno ahí vemos los trajes hitos que o no están bastante bien tenemos skin de beryl tenemos skin de casco que no está nada mal un llaverito una skin de granada no recuerdo que sea que destacar yo creo que es una máscara y poco más no recuerdo cosa que las dos máscaras no no me acuerdo la verdad pero bueno ustedes que los comentarios que sacaron de esta premium cuando salió en su momento era premium que es quien sacaron así que bueno esa sería chico en la próxima caja de provisiones que bueno no está nada mal realmente luego tenemos chicos cajas de aniversario como sabrán chicos se viene el quinto aniversario de pug móvil y es increíble ya que haya pasado tanto tiempo pero bueno van a volver skins así que salieron también en su primer aniversario en el segundo y bueno va a ser esta que está acá esta fin de unicornio siempre me gustó una persona muy buena skin tenemos acá el trajecito este de un micrófono también seguro que estará el traje masculino que era como bastante parecido a este acá tenemos otro trajecito más que están bastante bien tenemos la ump que recuerden que esta viene con caja de eliminación y no sé si efecto o mensaje creo que mensaje eliminación está muy bien una m4 ahí colorida es m4 no sé por qué también me gusta tanto está muy muy bien un m24 de segundo aniversario hay skin bastante bonitas tenemos acá un buggy de segundo aniversario este está en un pase a batalla acá tenemos la motito sartén de segundo aniversario sartén de primer aniversario mochilita y estilo rana está muy buena casco llaverito para caídas chicos de segundo aniversario y después contenido de relleno continuamos chicos con caja de provisiones de verdad personalizada caja personalizada que va a tener estos trajecitos que acá lo estamos viendo se ven muy muy bien ese traje está muy muy bueno tenemos acá una km en varios trajes femeninos esta motito esta motito lo saqué en una ruleta casco tenemos acá mochilita bastante fea la mochila tenemos acá un micrófono que está muy muy bueno sartén también skin de granada de humo también tenemos un casco tenemos una mochila esta mochila está buena esta mochila está bonita ump que está también y creo que lo saqué en casa clásica de esa no como coro y luego tenemos ahí sartén y granada o como usted la forma de granada está muy buena luego tenemos algunos trajecitos bastante básicos ahí lo vemos parecen los de blackpink no pero no nos creo que nada no salen ni a palos antes pero bueno ahí tenemos ejercitos bastante básicos no me gustan acá tenemos este traje que estaba con descuento recuerdo y si también creo que estaba con descuento y este también water factor con descuento murieron tenemos skin de escopeta skin de paracaídas skin ojo de está bueno tenemos acá otro trajecito esto está para comprar con fragmentos chicos si los quieren pueden comprarlos la máscara y el traje que tenemos otro trajecito más cuanta falta que se traje bastante raro acá tenemos otro traje más así que bastantes skins va a ver en esta caja personalizada pero la veo bastante básica no me gusta tanto y por último chicos tenemos acá está look y creed con un traje estilo caperucita pero de color más rosa también tenemos este traje así de tigre tigre pirata con un parche y tenemos acá este esta skin de el revólver está bastante bonito así color rosa con blanco luego tenemos ahí skins bastante repetidas como siempre y nada esta sería chico la última caja y creo que me tienen los comentarios qué opinan de que otra vez tenemos caja premium con skin de laboratorio ya sabemos que lo que eso significa pero bueno chicos más adelante se va a filtrar un poco el contenido de esa caja en las skins que va a tener y demás así que la vamos a analizar yo obviamente voy a hacer tiradas así que por mi parte van a tener vídeos de eso en el canal así que nada chicos los leo en los comentarios y no me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y